Este es el Día Mundial sin Automóvil y hoy estamos aquí en familia, con mi familia, los patojos. Venimos a acompañar a los colectivos que organizan Bisi Tours a lo largo y al ancho de la ciudad todas las semanas y hoy es un día especial. Aquí se reúnen desde quienes pedalean los domingos en la mañana muy temprano hasta quienes lo están haciendo de forma regular por las noches en la ciudad. Estos colectivos que organizan Bisi Tours, que además son personas conscientes con no solo el medio ambiente sino que con la necesidad de dejar el carro a un lado, de montarse en la bicicleta, de dar un testimonio de que si dejamos a un lado el automóvil, nos volcamos a irnos en las bicicletas pues hacemos un cambio, un cambio para nuestra ciudad, un cambio para nuestro país y un cambio para el planeta. Hoy estamos dando un testimonio de lo que se puede hacer si se deja el carro a un lado, si se monta en la bicicleta y usamos la bicicleta más regularmente como un medio de movilización en la ciudad. Contentos de que el señor alcalde y su familia participen de este evento y que se unan también al apoyo del uso de la bicicleta y de la movilidad totalmente sin contaminación. El proyecto este es más que todo para celebrar y festejar el Día Internacional de la Movilidad Sin Auto, o sea, es evitar contaminar el ambiente. Ese es el objetivo principal, aparte el beneficio que te ofrece la Bisi, los diferentes beneficios de salud, ante todo salud que es lo que más ganas y el transporte que te sirve para movilizarte. Gracias. 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 Gracias.